Máñate un rato, porja ¿Todo lo saben bailar marinera? Ahí cuando metes tu gol, bailas una marinera, por favor Pero no tanto como tú, no me salgo ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Pablo, un solo para Ingrid, por favor Pablo, con la con sonrisa que te caracteriza, el cariño del hincha, ¿cómo tomas esta bienvenida que te dan en la salida del matuto? Muy bien Capitán, lo máximo ¿Me realizo el trescomunito o uno toman, Poblito? No importa, Poblito Capitán, gracias Dale, Poblito Gracias